Todos aquí estamos reunidos, como dice tu palabra, aunque seamos pocos, tú estás en el medio. Y yo soy un convencido y he aprendido con el paso del tiempo, que Dios bendice a aquellos que son agradecidos con los pequeños detalles. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, porque yo estoy agradecido por lo que tú haces en él. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias una vez más. Amén. Y amén. Bendiciones a todos, que el Señor los bendiga grandemente. Primero que todo, muy bienvenidos a todos. A los que han venido un poquito más tarde, bienvenidos también. Acá nadie se los echa, acá nadie se los critica. Ustedes son una familia. Yo sé que andamos trabajando, andamos ocupados, y eso el Señor lo ve. El problema es cuando ponemos el CUSA. ¿Cuándo? Cuando vamos a ver la Copa América. Entonces, cuando ponemos CUSA para ver un partido de fútbol. Cuando decimos, no, pastor, estoy enfermo, pero vos sabés que no estás enfermo. Entonces, estamos contentos por eso, por un lado. Bueno, solamente es darles un pequeño aviso nomás. Uno, gracias a Dios. Los pueblos son tres. Oye, uno, dos. No faltar a la casa de oración. Recuerden que una iglesia que se mueve en oración es una iglesia que se lanza a conquistar. Una iglesia que conquista almas. Porque siempre queremos, además de orar por la iglesia, también decirles que también oramos por aquellos que necesitan cuidarlos. Una respuesta. Seguramente, algún familiar que está pasando por un momento difícil. Porque esa es la función de la casa de oración. Amén. Así que eso por un lado. Segundo, agradecerles eternamente a todos. Porque este agradecimiento va para todos. Primero por el evento de los niños. Ya sé que estoy repitiendo que hay lo mismo. Pero hubo 14 niños, 12 adultos y 3 hombres. Hay un problema también que empezar a jalar más hombres. Entonces, porque la mujer siempre está, pero los hombres somos los más abusivos. Vamos a tener que hacer una convocatoria la próxima. Que vengan los padres en vez de las madres. Y les dejamos que descansen un poco también las pobres. Y además todos que están ahí fregando, lavando los platos y todavía las pobres están en sus hijos. No, la próxima vez hagamos nosotros. Porque en otro evento de niños digan, mi amor, lo voy a hacer yo, por favor. No dejás dormir, te descansás un poco. O sea que, bueno, agradecido con eso principalmente. Y también agradecido por las ofrendas que entran en la iglesia. Porque con eso hemos pagado el evento de los niños. Y también el programa de la radio, que lo estamos haciendo, gracias a Dios, con mucho esfuerzo. Así que, como me tienen que buscar, 98.1 FM. Ahí aparece la radio Rosana, que es la que estamos saliendo para la radio de Dios. ¿Amen? Bueno, vamos a pasar al momento. Bueno, primero que todo, la maestra, ya saben. Ya saben. No tengo que hacerle señales de humo. Así que, lleven estos futuros guerreros de Dios. Algunos van a ser bateristas, otros van a ser ministros de alabanza. Así que... Así que... A ver. Bueno. Ya la hicieron trabajar a la pobre temprana. Otro campeón de campeones. Bueno. Vamos a pasar al momento de la palabra. Bueno, nuestro hermano, Josué, diga, ¿no? Con S, como la vez pasada. O sea, por eso nos dicen que los argentinos todos les ponen S. ¿Entendés? Entonces, voy a tener que empezar a sacar la S, ¿entendés? Para dejar poner todo. Bueno, entonces, él es de la Iglesia Rema de Cristo. Iglesia de Cristo Rema. Iglesia de Cristo Rema. Bajo la cobertura de la Iglesia Ministerio S. En el S. Amén. Y interviene la radio, gracias a Dios. Pero bueno. Él es predicador, ministro de alabanza. Nos conocemos, si no me equivoco, hace tres años. En la que él, una cruzada, lo hemos conocido, fue de bendición. Tiene un gran testimonio este muchacho, así que no puedo hablar mal de él. O sea, es un hombre bien usado por Dios. Incluso, tuvo la bendición de traer su familia acá también, que es lo que vale rescatar. Hoy no es fácil traer toda la familia, pero él hizo el esfuerzo de traer toda la familia y estamos bendecidos por eso. Así que, de pasar, ya le dejo. Gracias a Dios que nos ha permitido estar en este lugar. Es un privilegio, un gran honor de estar acá para compartir un poco lo que es la palabra del Señor. Bueno, como bien decía el pastor Roberto, venimos de lejos, venimos de lejos, allá en la ciudad de Santa Ana. Entonces, Dios nos ha permitido estar en una misión donde sea la palabra de Dios, es una buena iglesia. Y creemos que Dios hace las cosas a su tiempo, ¿verdad? Entonces, como decía el pastor Roberto, vengo de la iglesia de Inglaterra. Ministerio de Inglaterra. Es una misión allá que la iglesia amada está en Guatemala, pero se ha expandido casi todo el mundo entero. Y, este, estamos, estamos aquí bajo el turno, ¿sabes? No venimos así independientemente, sino que siempre pasamos, este, tomando el orden, pedimos permiso y todo eso, y gracias a Dios se ha concedido. Y, este, vengo con mi familia, con mi esposa, mi hijo, que es una bendición grande tenerlos aquí, ¿sabes? Así que, este, nos vemos en firma, nos vamos a hablar, nos vamos a bendecir nuestras vidas a través de la palabra. Y, yo quiero que, en esta mañana, nos despojamos, nos despojamos de todo, porque algo grande va a pasar aquí. Algo hermoso va a pasar, y yo sé que Dios va a bendecir nuestras vidas a través de la palabra. Padre, que estás en el cielo, te doy una gracia, Señor. Por su presencia, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has desparmado de tu gracia, Señor, en este lugar, en Colonia Belén. Señor, gracias porque nos has permitido estar, Señor, en unidad, para alabar tu nombre y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque, sin tu gracia, sin tu misericordia, no estuviéramos aquí. Pero has sido tú, Señor, el que has puesto esa reverencia para presentarnos, Señor, delante de ti. Señor, bendice este pueblo, Señor, que tiene necesidad de escuchar palabra tuya. Señor, que tiene necesidad de escuchar tu palabra, Señor, esa palabra que restaura, esa palabra, Señor, que liberta a cautivo, esa palabra, Señor, que da fuerzas al cansado. Y en el nombre de Jesús, bendicenlo, Señor, háblanos a cada uno de nosotros conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y amén. Puedes tomar su asiento. Amén. Y quiero platicar con ustedes un tema muy especial, sobre todo de un suceso que pasó en un milagro de 12.000. Y estamos hablando de la mujer del grupo de Sander y la hija de Jairo. Amén. Y dice, dice la lengua en Marcos capítulo 5, verso 18, dice, Pasando a través de Jesús en una barca a otro día, se reunió alrededor de él un gran culturio, y él estaba junto al mar. Dice, vino de uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le dio, que le dio, se postró a sus pies. Y le robó mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pongas manos sobre ella para que sea salvo. Envira. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer le decía, 12 años, padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba a peor. Le dice la palabra, cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás, el de la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre, dice, se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, consiguiendo en sí mismo el poder que había salido de él, dice la palabra, volviéndose a la multitud, ¿quién me ha tocado? ¿Y quién ha tocado mis vestidos? Y entonces sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo que lo que había hecho ella, dice, dijo, se posicionó a darle a él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y quedas sana de tu azote. Muy hermoso lo que la palabra de Dios menciona. Y veía como lema, este tema, perdón, este mensaje, como lema decía, acercándonos a Jesús. Acercándonos a Jesús. Nos vemos aquí en este capítulo y en estos versículos. El Señor Jesucristo, luego de liberar a aquel endemoniado de Cana, Jesús decidió pasar a esa ciudad, al otro lado de la peoría del mar, y cuando Jesús pasó por ahí, fue el centro de la atención de mucha gente que le estaba siguiendo. Pero ojo, hay que tomar en cuenta también que había gente que lo seguía solo por los milagros y no por el ser salvo. Lo seguían solo porque, como dice en el capítulo 1, lo seguían solo porque les daba que comer. Más sin embargo, la necesidad de seguir a Cristo no era por el propósito de ser salvo, sino que solo recibe la sanidad y ya estuvo. Entonces, la gente dice la palabra de Dios que seguía a Cristo, seguía a Cristo. Y era tanta la fama de Jesús en esa ciudad, que dice que hacía milagros, levantaba a paradójicos, sanaba a los ciegos, a los solos, a los juros, todo eso. Entonces, lo que nos enseña a través de la palabra, es que a veces hermano, así como la mujer del grupo de sangre, y así como la, como Jairo, a veces hermano, nos encontramos en muchas aflicciones. Nos encontramos en muchas aflicciones que nos ponen, hermano, en un tema de duda. Y muchas de las aflicciones que nos ponen, desesperados, aprimulados, y a veces no hayamos salido. ¿Cierto? ¿Sí? No hayamos salida. Nos sentimos agobiados y pensamos, Señor, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a salir de eso? ¿Cómo voy a salir de otro? ¿Cómo le voy a salir de otro? ¿Verdad? Entonces, y eso hermano, eso es lo que, lo que, lo que pensamos, o lo que nos atraviesa, representa la multitud que enseguía a Cristo. Porque para la mujer, la mujer del grupo de sangre, atravesar esa multitud era una gran dificultad. A atravesar esa, esa, mucha gente que había ahí, que apretaba a Cristo, para la mujer era imposible alcanzar a, y acercarse a Cristo, a Jesús. Amén. Era imposible. ¿Cierto? Entonces, la palabra de Dios dice que se le acercó a alguien, llamado Jairo, que tenía una hija enferma. Una hija que, que estaba a punto de morir. Y como, como padre, como madre, también, cuando uno se, cuando los hijos se les enferman, le entra una afección, ¿verdad que ve? ¿Por qué? O sea, presenta una afección. Y más que, más con esa enfermedad que está pasando ahorita, de el rengue, ¿verdad? De el rengue. No sé, hermano, cuántos, cuántos casos han sido reportados aquí en el país, ¿verdad? Entonces, y uno como padre, y uno como padre también, dice, no le baja la fiebre al niño, y nos ponemos bien acudidos, ¿sí? Y acudimos al médico. Sí. Y nos acudimos al médico. Entonces, y otras cosas también, otras situaciones que nos ponen en acusión, mas sin embargo, hay que tener en cuenta algo, que Cristo está en el asunto. Cristo está ahí. Cristo está ahí en el asunto, está en la situación. Y lo que nosotros debemos de hacer, hermano, es hacer como Caio. Luchar, luchar, luchar. Y pasar esa multitud, pasar esa adversidad y acercarnos a Cristo. La palabra de Dios dice que Caio se le acercó y se le postró. Se le postró a Cristo y le dijo, Señor, tengo una hija enferma. Tengo una hija enferma. Mas Jesús le dijo, no temas, Caio, porque tu hija no está muerta, sino quedarme. ¡Exacto! Y el Señor, así como le dijo a Jairo, nos viene a decir a nosotros también, no todo está perdido. ¡Amén! No todo está perdido. Aunque la situación nos parezca muy difícil, aunque la adversidad parezca muy complicada, el Señor viene diciendo en esta mañana, no todo está perdido. ¡Amén! Dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga, donde nos decían algo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta a ser maestro? A veces la gente que nos rodea, a veces nos hace dudar de Cristo. ¿Sí? Dice, ¿y para qué vas a ir a la iglesia hoy? ¿Para qué vas a seguir sirviendo en la primera vez la situación que estás? O a veces nosotros pensamos, ¿y para qué estoy llegando a la iglesia si estoy bien fregado? ¿Sí? Estoy bien fregado. Tengo que pagar eso y tengo que pagar el otro y el piso no a uno. Entonces, hermano, yo sé que que la desesperación está. A veces nos estamos abrigidos por la familia. Que mi hijo pasa esto, mi hijo pasa a los otros. A veces abrigidos por nuestra economía, como lo voy a decir. Abrigidos por nuestra salud. ¿Por qué? ¿Por qué más estamos abrigidos? Por la situación como está aquí en el país. De la duda, de la duda. De ninguna manera de vivir. O sea, gracias a Dios que caí en la seguridad, pero sin embargo, hay cosas que pasan y decimos, Señor, yo sé que tú estás en mi lado, pero está difícil la cosa. ¿Sí? Está difícil la cosa. Entonces, no desesperamos, hermano. Fijaros, somos humanos. Somos humanos y entramos en esa etapa. Más sin embargo, a veces, hermano, intentamos hasta lo imposible. Intentamos hasta lo imposible, confiamos en el hombre, pero nada resulta bien. ¿Cuántos años dice la palabra que duró la mujer del grupo de sangre sufriendo esa enfermedad? 12 años. Y nosotros, por una semana que estamos acá abrigidos, ya nos matamos. Imagínense, la mujer del grupo de sangre, 12 años. 12 años sufriendo esa enfermedad. Entonces, ella gastó todo, gastó todo lo que tenía y nada le resultó. Nada le resultó bien. Más sin embargo, hermano, y hermano, la mujer tenía algo que a nosotros muchos nos hace falta. ¿Sabe qué es? Es la fe. ¿Cierto? La fe. Porque la fe, hermano, lo que hace es que la fe nos hace sentir seguros que Cristo está con nosotros. La fe rompe los obstáculos. La fe rompe toda la lógica. Y lo más importante, que la fe nos hace vivir. Amén. Amén. Entonces, oigan lo que dice la palabra. que luego que Jesús luego que Jesús se encontró con Jairo y Jairo le decía de que su hija estaba enferma, luego vinieron hombres y le decían diciendo de que su hija había muerto, Jesús dio esa palabra y le dice no temas, solamente cree. Dice la palabra de Dios que llegó a la casa de Jairo y solamente entró Pedro, Juan y Jacobo y les dijo ¿por qué abrotáis y lloráis? Porque la niña no está muerta sino que duerme. Y la Biblia dice que se volaban de él. Mas él echando fuera a todos tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde la niña y donde estaba la niña. Y tomando la manda de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía y pues y andaba pues tenía doce años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho a que nadie supiese y dijo que se viese a comer. Entonces hermano lo que vemos aquí es que que luego que la mujer luchó por mucho para que llegara donde Jesús estaba pasó otra situación con la hija de Caida. Hermano y vimos que que mucha gente decía aquí va a ser como está el maestro si ya tu hija ya está perdido. Mas Cristo sabía que había un propósito grande para Caida. Amén. Llegó donde la niña le tomó la mano y dice niña a ti te digo levántate el señor en esa mañana le dice levantémonos en fe levantémonos hermano así como se levantó la mujer cuando fue sana pero a veces nuestra duda nos come la fe nos come la fe y es ahí donde dudamos de Cristo dudamos de lo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. yo en esa mañana me quiero enseñar algo me quiero enseñar hermano cuál es ese camino que debemos de seguir para tener la victoria Amén. Amén. Ese camino que debemos de seguir para que todo lo que nosotros estamos atravesando podamos salir de Dios Amén. La 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 pregunta es esta ¿cómo vencer el obstáculo? ¿cómo vencer el obstáculo? ¿cómo puedo atravesar a esa multitud? Como punto número uno hay que ser valientes hay que ser valientes Cierto Dice José capítulo 1 versículo 9 dice mira que te mando que te esfuerces que seas valiente valiente lo que Dios busca hoy en día es ser valientes es lo que busca el Señor valientes otra cosa ser adoradores en mi espíritu lo que Dios busca que en mes de la tribulación en mes de la primera aprendamos a ser adoradores aprendamos a ser adoradores y como voy a aprender a ser adorador la biblia dice que la mujer se postró delante del maestro y esa acción de postrarse delante del maestro es un acto de adoración al Señor aprendamos a ser adoradores en espíritu en verdad y vamos a empezar a adorar al Señor siendo humildes siendo humildes de corazón diciéndole al Señor reconozco en la situación que estoy pasando reconozco en la situación que yo estoy atravesando hay mucha gente que me haya dicho de por gusto estás orando de por gusto estás guiando a la iglesia de por gusto estás siguiendo a Cristo más sin embargo yo tengo la fe en que Cristo puede sacarme de esto y como dice el apóstol Pablo todo lo puede a Cristo que me fortalece desde ese momento estamos aprendiendo a ser valientes a tomar esa valentía de decir es cierto estoy pasando esto estoy pasando lo otro pero mi fe está directamente conectado con el Señor es cierto estoy pasando enfermedades estoy pasando problemas difíciles pero yo a través de la enfermedad a través del problema a través de la adversidad yo voy a ser siempre un adorado y cuando nosotros hacemos eso somos reconocidos como hijos de Dios somos reconocidos como hijos de Dios ser cristianos hermanos ser cristianos solamente venía a la iglesia a sentarnos a escuchar palabra y nada más no ser cristianos ser cristianos se llama que muestra que somos personas que hemos creído a algo que todavía no se ha realizado pero vemos con fe que ya está hecho la epístola anónima de los hebreos dice que eso es la fe la certeza de lo que se espera que es lo que espera usted hermanos que es lo que espera usted que su hijo que está en la casa que no tiene nada con Dios se arrepienta un día y dice la frase de la palabra y la comisión de lo que no se ve si usted está convencido que Dios lo va a sacar adelante de lo por hecho de lo por hecho entonces hermano ahí aprendemos ser adoradores como le digo ser humildes ser humildes de corazón reconocer en la situación que estamos reconocer que tenemos necesidad del maestro reconocer que tenemos la necesidad de acercarnos a Dios una vez más todos los días todos los días todos los días atravesar ese valle de lágrimas atravesar esa multitud y postar lo del maestro y decirle si yo aunque sea como lo dice como decía la mujer de un flujo de sangre si tocaran solamente el borde de su manto voy a ser santo voy a ser valiente voy a ser valiente pero si nos aprendemos a que aquí me voy a quedar saber cuándo voy a salir de esto entonces hermano nuestra valentía nuestra fe pero me voy a decir nuestra fe entonces va a ser muerto cierto verdad pero si no todos los vamos esa valentía de ser humildes de decir señor reconozco que necesito de ti reconozco que sin ti no soy nada reconozco que haya estado en otro haya estado en este en lo otro haya hecho en lo otro pero nada me ha salido bien reconozco que tu vida en mi dios y otra cosa hermano es ser sujeto a la voluntad de Cristo cierto si que quiere decirme con esto que nuestra es lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere porque cada uno de nosotros que estamos acá todo lo que estamos aquí desde el más pequeño hasta el más grande Dios ha marcado un propósito en nuestro vida cierto pero debemos descubrir ese propósito cual es el propósito que Dios ha marcado en mi vida ser sujetos a la voluntad es muy difícil humanamente es muy difícil cierto hay gente que que quiere hacer cosas a la llave si a la llave más del tiempo de Dios es perfecto y si se está esperando un mirado solamente cree como lo dijo Jesús a Jairo solamente cree que el mirado se va a hacer y es ser también hermanos otra clave de la victoria es estar en la unidad que quiere decir con esto la unidad la unidad hermano como dice el salmo cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y estar en un hijo cuando me refiero a la unidad me refiero a que que oremos los juntos a los otros que si lo que le duele al hermano me tiene que oder a mi lo que está pasando el hermano yo voy a dar por él para que Dios escuche su oración ese es ser unido pero si nosotros hermanos no estamos en unidad créanme que que no estamos en nada cierto otra cosa hermanos al momento de la lucha al momento que estamos luchando atravesando esa multitud podemos hacer levantar nuestras manos cuando estamos pasando ese problema difícil como le digo aprender a ser adoradores levantamos nuestras manos así por medio de la oración cuando usted se inque a orar cuando usted se arrodille señor levanto mis manos al cielo reconociendo que tú me das la victoria reconociendo que tú me das las fuerzas sabe algo me recuerda algo cuando cuando Israel peleó contra Amalek que dice la palabra de Dios que las manos de Moisés se le calzaban y se sentó a la piedra se sentó a la piedra y Aarón y otra persona ahí dice la palabra de Dios que que sostenían sus manos creo que aquí lo tengo yo aquí está dice dice éxodo 17 12 y las manos de Moisés estaban pesadas por lo que tomaron una piedra y pusieron la debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sustentaban sus manos el uno de una parte y el otro de otra así hubo mano firmeza hasta que se puso el sol este pasaje lo podemos ver de dos formas la primera cuando cuando dice la palabra que Moisés se sentó a la piedra no le hace pensar que lo que nos enseña es que debemos descansar en la roca que Cristo si si y cuando dice la palabra de Dios que Aarón y Ur sustentaban sus manos lo que me hace pensar también el padre el hijo y el Espíritu Santo están sustentando a la otra mano si el padre sucedió el hermano el hijo fue la roca que Cristo y el Espíritu Santo sustentando a la otra mano o sea aquí no estamos solos no estamos solos y de otra forma que lo puedo ver también es que como le voy para repetir ser unidos y orar por las necesidades de los hermanos hermanos orar por las necesidades de los hermanos entonces hermanos el señal de levantar nuestras manos al cielo lo podemos hacer a través de la oración como decía por medio de la alabanza por medio de la alabanza ¿sabe algo hermano que que por medio de la alabanza hermanos podemos ser liberados si podemos ser liberados cuando levantamos nuestras manos al cielo decirle señor reconozco que necesito de ti pero aquí está mi vida en adoración está mi vida en entrega total a ti Dios Dios también pelea tus batallas por medio para recibir la victoria y sabe hermano también que lo que más impacta a mi es que hay gente que se va a burlar hay gente que te va a menospreciar hay gente que te va a pisar va a pensar que está todo más sin embargo yo te digo en esta mañana solamente que amén decía aquí el pasaje que estuvimos leyendo en el principio que estaban llorando estaban llorando y Jesús le decía ¿por qué abortáis y lloráis? la niña no está fuerte sino que duerme y se llegaban de Cristo cuando decía eso pero como Cristo lo sabe todo ¿verdad? Él sabía que la niña se iba a levantar de esa enfermedad entonces hermano ¿qué es lo que nos enseña? que es que no le pongamos atención a las cosas negativas a los comentarios negativos creamos solamente en Jesucristo porque Él nos dará la victoria entonces hermano mire hay un hay una palabra en el versículo 27 del capítulo 5 de Marcos que me llamó mucho la atención dice que cuando yo voy a hablar de Jesús esa palabra cuando yo voy a hablar de Jesús lo que me hace pensar es que que la mujer cuando escuchó que Jesús estaba por ahí despertó una necesidad si despertó una necesidad de estar cerca de Cristo pregunto yo hasta mañana ¿cuántos reconocemos que estamos necesitados de Dios? necesitamos dice que vino por detrás entre la multitud o sea que la multitud luchó 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 a tal modo de estar cerca de Cristo que esa necesidad despierte en nuestros corazones esa necesidad de 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 escuchar la voz de Dios pero si nosotros no no reconocemos que tenemos necesidad entonces vamos a estar estancados vamos a estar estancados entonces hermanos miren tanta fue la necesidad de la mujer luchó tantas veces que está cerca del maestro y sabe algo Jesús Jesús sabe Cristo sabe que no estamos necesitados pero depende de nosotros si tomamos esa valentía de luchar de luchar cuando la mujer se acercó conociendo en sí mismo el poder que había salido de él dice la palabra volviéndose la multitud tú digo quién le ha tocado mis espíritus quién fue quién fue entonces qué es lo que nos enseña ahí entonces lo que nos enseña ahí es que cuando tú te acercas a Cristo reconoce la necesidad viene el Señor te dice qué es lo que necesitas qué es lo que necesitas Él está buscando a los necesitados y los necesitados somos nosotros estamos necesitados entonces la mujer teniendo y temblando dice sabiendo que lo que él había hecho vino y se postró delante de él es tiempo de postrar delante de él es tiempo de ser humildes ante el Señor y hermano creo que Dios es tan fiel para nosotros es tan fiel para nosotros que él sabe que nosotros necesitamos Él sabe que nosotros necesitamos entonces hermano mire como le digo lo vuelvo a repetir descansemos en el Señor descansemos en el Señor cuando le digo descansar en el Señor dice el significado de descansar es sentarse permanecer establecernos afirmar asentar esperar en el Señor permanecer en el persistir en el y reposar para que nuestras necesidades sean escuchadas delante de Dios y cuando refiero descansar en el Señor vuelvo y recalco descansar en el Señor implica tener esa fe en que todo lo que quería ya Dios hizo el milagro tener fe en que Dios ya no dio la victoria y que Dios hermano ya venció a nuestros enemigos esos enemigos que te acusaban esos enemigos que te decían tú no puedes más esos enemigos que te decían es en vano lo que estás haciendo debemos de aprender a descansar en el Señor si alguno se burla que se burle pero nosotros sabemos a quien adoramos a un Cristo vivo que murió es cierto pero lo solicitó al tercer día y Él tiene el poder y Él tiene el poder para hacer el milagro que usted necesita así es hacer el milagro que usted necesita y en esta mañana le pregunto ¿cuál es su necesidad? amén ¿cuál es su necesidad? ¿cuánto tiempo ha pasado usted en ese problema? así es ¿cuánto tiempo ha pasado usted pidiéndole al Señor escucha mi oración ¿cuánto tiempo ha pasado usted diciéndole al Señor? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? siento que todo se ha perdido siento que todo ha sido en vano más el Señor en esta mañana te dice hija levántate levántate en fe levántate en victoria levántate en triunfo porque yo estoy contigo nunca te he abandonado nunca te he desamparado porque yo conozco tu necesidad Dios conoce la necesidad que hay en nuestro corazón a veces hay vacíos en nuestra vida a veces hay golpes que en la vida le ha dado Dios conoce que han habido momentos en que usted ha llorado bastante más sin embargo Dios está aquí para dar consuelo Dios está aquí para darle ese descanso Dios está aquí porque Él sabe cuánto tiempo ha pasado sufriendo el Señor está aquí esta mañana para decirle hija levántate porque tu fe te ha salvado y esa fe inquebrantable solamente Cristo lo puede tener los discípulos le preguntaban al Señor Señor aumentanos la fe y vino el Señor y dijo si tuvieras fe como un grande de mostaza tuvieras la autoridad de decirle el monte échate aquí para allá entonces el Señor lo dice si tan solamente tuvieras fe como ese grano de mostaza que es tan pequeñita esa fe tan chiquitita puede mover montañas puede mover montañas puede mover gigantes que usted está enfrentando yo en esta mañana quiero orar por usted para que Dios dé consuelo Dios dé descanso Dios dé esa sanidad que usted está necesitando que Dios dé esa victoria que usted está necesitando para que los enemigos los enemigos que usted esté enfrentando queden atrás queden atrás Dios Dios está aquí para liberar Dios está aquí para dar consuelo Dios está aquí para sanar reventar cadenas Dios está aquí para animarte decirte hija levántate 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 porque tu fe te ha salvado cuánto tiempo has pasado por desierto cuánto tiempo has pasado por ese ese mar de problemas no importa cuánto tiempo se ha pasado lo importante es que tu fe sea tan fuerte que esa misma te saca adelante yo quiero que esta mañana que todos cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios ese consuelo pidamos a Dios que nos ayude atravesar esa multitud no importa cuán grande sea la multitud lo que importa es que nosotros tengamos la valentía de decir Señor aquí estoy aquí estoy Cristo para que me restables a todos aquí quizás se han sentido destrozados se han sentido defraudados decepcionados por lo que está pasando y como lo dije al principio a veces nos encontramos en un callejón sin salir Dios en esa mañana te dice yo te ayudo yo te ayudo Señor en esta mañana mire la necesidad de tu pueblo quizás hay gente que sufe está por los suelos pero sé que en esta mañana tú traes un mensaje de salvación tú traes un mensaje de buenas noticias de buenas noticias Señor mire la necesidad de tu pueblo la necesidad de tus hijos hay quienes que han sido menospreciados mas sin embargo Señor tú estás con ellos te han abandonado te han hecho a un lado con todo Dios te recoge con todo Dios te dice no te detraré ni te desampararé hay alguien aquí que está pasando una circunstancia difícil yo no sé pero el Señor me dice que alguien ya lo ha subido bastante es un problema familiar hay un problema familiar que está pasando ya he llorado muchas veces por las noches diciéndome Señor ayúdame ya no puedo más ni fuera a ser algo tan yo ya no puedo más Señor necesito de tu ayuda y ahora en esta mañana te trae un mensaje de de fortaleza y así te dice el Señor tu recompensa ya está cerca tu recompensa ya está cerca tu mujer de oración te recompensa ya está cerca tu oración dice el Señor no ha sido olvidada esas lágrimas que ha derramado dice el Señor son lágrimas de dolor lágrimas de tristeza lágrimas de sufrimiento pero no hay lo que dice el Señor sacando tus lágrimas levanta tus manos mujer dice el Señor porque tu recompensa ya está cerca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús solamente alaba alábame en medio de las circunstancias dice el Señor porque tu alabanza dice dice el Padre es perfume gratuito delante de mi presencia delante de mi crono dice el Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Jesús Gracias.